¿Cómo me fue? Gracias por acompañarme, estamos en un video de cómo me fue en el que yo te estoy compartiendo productos para que te ayude a tu limpieza capilar. Como yo he hablado tanto y he defendido que te laves el cabello con un sulfato por lo menos una vez al mes y te he dado una explicación en muchos videos, pero te dejo el link de este video que te estoy compartiendo para que vayas a verlo y entiendas por qué es bueno utilizar un sulfato y por qué es malo utilizarlo siempre. No tienes que estarlo ocupando siempre. Entonces por ahí también me salen preguntas, Janet, ¿y cuál me recomiendas? ¿Cuál me recomiendas? ¿Cuál me recomiendas? A pesar de que ahí recomiendo la marca y a pesar de que yo también te he invitado a una lista de producción que se llama ¿Cómo me fue? Ahí te estoy compartiendo shampoos que únicamente contienen sulfato como este y shampoos que no contienen ni siliconas, ni parabenos, ni petrolatos, ni sulfatos. Este shampoo no contiene siliconas, parabenos, ni petrolatos, solo contiene sulfato. Janet, me revuelves, ¿ok? Esto es un cómo me fue. Y rápido te digo que el sulfato es el que se encarga de súper limpiar tu cabello. Y rápido te digo que si tú te lavas siempre con este tipo de shampoos vas a resecar tus cebras capilares porque tus cebras capilares necesitan un poco de tu aceite, aceite de tu cuero cabello, tu cebo. Y si tú no lo lavas con sulfato nunca más porque vas a pensar que eso es malo, entonces lo que vas a ocasionar es que ahí te vaya a salir caspa por hongos, porque no lo limpias bien. Por eso hay que tener un equilibrio entre shampoos con sulfatos y shampoos sin sulfatos. De ver ese video, tómate tu tiempo, por favor. Dando a esta introducción, te voy a hablar de este en específico que ya te había dicho que la marca de Fructis tiene varios shampoos que están sacando sin silicones parabenos de programa. Y ahora le va a tocar el turno al de banana. Ya te había subido el de aguacate y ya te había subido el de aloe vera. Ve a verlo por favor en la carpeta si estás interesada. Y mi favorito como siempre lo he defendido es el bit verde, de arcilla verde. Este es el que más me encanta, pero bueno, no lo he comprado porque me di a la tarea de buscar productos para ti. Y no te puedo recomendar algo que yo no he probado, así que siempre los pruebo para poderte compartir mi opinión. De eso se trata eso. A mí me gustó. No me encanta el olor al plátano. Obviamente a eso huele porque es de plátano. Sí me gustó. Sí te deja el cabello limpio. Sí, sí, sí. Pero de este, del de aguacate y del de aloe vera, me sigo inclinando por el de aloe vera. Porque este, obviamente como contiene plátano dice que es fuerza y el plátano es un tipo de proteína para tu cabello. Entonces, te dice que es fuerza y como que se concentra más a fortalecer que el cabello no se caiga. Sí está padre, no digo que esté mal. Pero por lógica, no siento que me lo super limpie. Como el de aloe que sí siento que me lo super limpia y como el de arcilla que es el que me encanta, que ese sí te lo super limpia. Como te das cuenta cuando dices, ay sí me lo super limpio, cuando lo acabas de enjuagar y dejas que se vaya toda la espumita, sientes el cabello. Si sientes el cabello como que humectarín es porque no te lo super limpio, aunque te des dos, tres pasadas. Porque las fórmulas tienen un poquito de más ingredientes como que para suavizar. Eso no es que yo quiera que el cabello se me reseque, sino más bien lo que estoy buscando es que me lo super limpie. Yo ya me voy a encargar de humectarlo con el acondicionador. Pero si eres de las personas que tiene cabello seco y si quieres ponerte un shampoo con sulfato para limpiar, este te va a ayudar porque sí te lo deja hidratadón, sí te lo deja humectante. Entonces ya te di mi opinión. Si me gusta, no me re que te encanta, es funcional, yo creo que es como que más para cabellos secos. Y si te lo super limpia, no abuses de él. Yo te aconsejo que lo uses una vez al mes como mínimo, pero si te pones cosas naturales como yo y que ya te demostré en el canal, puedes ocuparlo una vez a la semana o cada 15 días. Pero yo sí mínimo a veces lo ocupo una vez a la semana. Y lo que hago no es que me lo lave y luego mi shampoo natural que yo te he compartido aquí. Me lavo con este primero para quitar algunos residuos de cosas naturales que pudieron haber quedado en mi cabello. Y luego me pongo mi otro shampoo natural. O sea que lo super limpio y luego la segunda pasada se la doy con mi shampoo. Ese es a veces lo que yo hago, ya lo expliqué también en otro video. Aquí veniste para saber qué onda con este. Bueno, el precio se me hace adecuado. Ya no te voy a dar precios porque en otros videos se te ha dado precios y han pasado los meses y cambian los precios. Y luego me reclamas, tú me dijiste tanto. Por favor, investigalo. Pero está aproximadamente como más o menos entre unos 50 pesos a 80 pesos en este 2021 en el país de México. Igual lo puedes encontrar. Ok. ¿Vale la pena estarlo pidiendo en Amazon? La verdad no. Si no lo encuentras y como que quién sabe dónde está. No, mejor busca alguno de tu país que sí lo puedas tener. ¿Qué otra cosa? El aroma no me gustó. El empaque sí me gusta. Me gusta el empaque. Parece como que botecito de yogur. El empaque sí me gusta porque así tú nada más lo acomodas y sale perfectamente. Hay empaques de shampoo que no son comunes. Y por el precio se me hace adecuado. Está, creo que es muy poca el tamañito. Tiene 300 mililitros. Hay shampoos que más o menos están en ese costo y son un poquito más de producto. Pero siento que sí deberían de poner un producto un poquito más grande. Porque esto pues igual a mi familia lo compartimos. Igual los tengo como que lávatelo tantos días. Pero pues somos cuatro. Entonces se va así. Así es que es muy bueno. Y recuerda, los shampoos con sulfatos solo se tallan aquí. Jamás se talla acá. Aunque tengas mascarillas naturales. Ya te había compartido eso. Te talla súper bien el cuero cabelludo que es donde te va a salir caspa. Y acá, cuando ya tengas toda la espuma aquí, nada más le haces como que así. Como que así, como que para quitar el aceitito. Y luego lo enjuagas. No talles esta parte. Esta parte no la necesita porque entonces lo vas a resecar. Pues muchas gracias por acompañarme. Ya te expliqué. Voy a acabarme el shampoo. Si tuviera la oportunidad de volverlo a comprar, por mi gusto lo compraría, no. Pero si no hay de otro y solamente está ese, pues sí lo compraría. Porque sí, sí es funcional. Así es que ya tienes otro shampoo con sulfato para ayudar a tu cabello. Pues muchas gracias por acompañarme. Estamos martes y viernes por lo pronto sin fallar. Me dio muchísimo gusto estar contigo. Déjame un comentario cuál es el shampoo con sulfato que tú ocupas y por qué te acomodaste. Y déjame un comentario también de lo que piensas. Cómo te va o cómo te fue. Si eres nueva o nuevo, suscríbete, dale like y comparte. Nos estamos viendo en el próximo video. Que estés muy bien. Yo deseo que nuestro Padre Eterno te bendiga grande, grandemente. Hasta luego. Mexicana. 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 Mexicana.